Luego del buen recibimiento que tuvo Castlevania en Netflix, hay indicios de que la animación se volverá tendencia en los videojuegos, con Nintendo y Ubisoft mostrando interés en un formato que quizá, en otra época, parecía poco rentable, pero hoy resulta muy atractivo para los gamers y, por ende, para los publishers. Así que a continuación enlistamos 15 juegos que podrían funcionar como animación. The Legend of Zelda Durante años, los fans han soñado con una adaptación animada de The Legend of Zelda. Nintendo trabajó con Studio Shaft para animaciones de Super Smash Bros. y con Production IG para los cinemáticos de Kid Icarus of Rising, así que no sería extraño que recurriera a ellos para la tarea. Pero la opción ideal sería A1 Pictures, quienes llevan algunos años haciendo adaptaciones muy buenas como la recién lanzada Granblue Fantasy. Bioshock. El concepto que creó Ken Levine con Bioshock puede parecer demasiado oscuro y sádico para el colorido actual de las series de animación, pero en las manos correctas podría ser una obra maestra. Tal vez la clave sería tomar un poco de la atmósfera de Ergoproxy para recrear el ambiente siniestro de Rapture y mezclarlo con un diseño de personaje y escenarios al estilo Perfect Blue. Soul Calibur. Quizá una de las adaptaciones animadas más fáciles de imaginar sea Soul Calibur. Después de todo, Street Fighter, que es otro juego de peleas, es un ejemplo memorable de la transición. Aunque esta franquicia cayó en el olvido debido al fracaso de Soul Calibur 5 y una pobre adaptación free-to-play, la animación podría reavivar el interés de los fans y, de paso, poner en orden la caótica historia de los videojuegos. Una serie animada de Soul Calibur hoy rompería la maldición que comúnmente sufren las franquicias veteranas que se encuentran atadas a la nostalgia. Todo es cuestión de que Bandai Namco se anime. Final Fantasy Aunque Dragon Quest migró magistralmente a la televisión con Dino o Daibokken, Final Fantasy ha tenido numerosos altibajos en el mundo de la animación. Por un lado está la serie de Unlimited, que no tiene mucho que ver con los juegos salvo la presencia de algunos elementos en favor del fanservice, como un cactuar y un chocobo. Y por otro está el épico Kingslave, que complementa oportunamente la narrativa de Final Fantasy XV. Pero no basta. El universo Final Fantasy es tan extenso que hacen falta más producciones como Brotherhood, la cual demostró la flexibilidad de la franquicia en serie animada. Mientras tanto, tendremos que conformarnos con el drama live-action de Final Fantasy XIV que Netflix planea para los próximos meses. Kingdom Hearts Aterrizado perfectamente en el tipo de animación que apela más a los niños, Kingdom Hearts constituye una mezcla extraordinaria de conceptos que luciría sencillamente espectacular como dibujo hecho a mano. La pregunta es cuál estilo visual privilegiaría el inconfundiblemente asiático de Sora, el de Disney o algo completamente diferente. Metroid Ejemplos de buena ciencia ficción en anime hay muchos que van desde Akira hasta Evangelion y aunque su manufactura suena compatible con la siempre anhelada animación de Metroid, los requerimientos de este clásico de los videojuegos tampoco serían ajenos para Occidente, con Tron Uprising como ejemplo del estilo que podría tener. Lollipop Chainsaw Si hay algo en Lollipop Chainsaw que se antoja animado de antemano es porque Suda51 se inspiró en los cómics occidentales, lo que aunado a sus singulares personajes y atractiva protagonista se prestaría sin mucho problema a la animación, como híbrido entre High School of the Dead y Daria. Far Cry Blood Dragon Uno más que no cuesta trabajo visualizar como caricatura es Far Cry Blood Dragon debido a su extraordinaria dirección de arte, bien definidos personajes y satírico sentido del humor, sin mencionar, claro, sus cinemas al estilo G.I. Joe, que debería ser precisamente como se trasladara a la pantalla. Metal Gear Solid Aunque el entretenimiento occidental es una gran influencia para Hideo Kojima, es fácil imaginar Metal Gear Solid como un anime a la Ghost in the Shell, no solo por dirección de arte, sino también por atmósfera. Tan es así que ya existen algunos trailers apócrifos compuestos por pedazos de dicha franquicia y que resultan irritantemente convincentes. Gears of War Otra saga con mucha identidad, tanto visual como narrativa, es Gears of War, cuyos personajes y conflictos ya resultan casi icónicos, de modo que la imaginamos como animación áspera al estilo Berserk o un CGI de Square Pictures, ambos muy familiarizados con la brutalidad y lo sombrío. God of War Animación no es sinónimo de infantil, como lo demuestran Death Note, Cowboy Bebop o Attack on Titan, y precisamente cuando pensamos en Attack on Titan, también cruza por la mente el anime de God of War, por la escala, la crudeza y la violencia que ambos comparten. Ahora, imaginen, dioses griegos, Kratos y mucho sexo. Uncharted Quizá con un aire más occidental en la vena de The Legend of Korra, podríamos tener la animación de Uncharted, una franquicia con personalidad y aventura que sería apta para un demográfico más amplio, pero no por ello de menor calidad. Tomb Raider En el mismo orden de ideas está Tomb Raider. La imaginamos de dos formas. Una podría ser precisamente con el estilo de dibujo de Castlevania, pero el gore de Another, para esas memorables y dolorosas lesiones. O con un tono rebajado, la vieja Lara Croft y la animación de las aventuras de Jackie Chan. League of Legends Con decenas de coloridos e interesantes personajes en conflicto y una rica ficción con emblemáticos territorios, League of Legends tiene lo necesario para un producto animado en forma. Basta con ver las creaciones de la comunidad para confirmarlo y, si esto no fuera suficiente, el propio Riot demuestra con sus lanzamientos de personajes que tiene la capacidad de contar grandes historias a través de la animación. Hitman Si algo demostraron los ICA Files de Hitman Absolution es que la serie tiene la madurez y complejidad necesarias para algo más que un videojuego. Y con la intrascendencia de las películas, quizá un combo con el estilo de Witch Hunter Robin, las muertes de Another y la historia del Agente 47 sea algo que funcione mejor. Estos no son los únicos videojuegos que podrían funcionar para animación. Hay otros, como The Witcher, que quizá merezcan el tratamiento live action en vez del dibujo animado. ¿A ti cuáles videojuegos te gustaría ver como animación? Compártenoslo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!